Muy de vez en cuando, porque trabaja y cuando hace directo son los sábados y los domingos. Los sábados hace sorteos de pases de batalla y una skin de 1.500. ¡Guau, qué bien! Yo no he hecho ningún sorteo todavía. A ver si llego a los misuscriptores, que ya me queda por... ¡Ay, ay, ay! No sé qué pasa, a veces se me... No sé qué pasa. Voy a coger la estrellita, los nichis, esto que me han dado. Yo juego sin construcción. ¿Y yo? Desde que la han sacado, juego sin construcción. A mí no me gusta lo de la construcción. Soy muy malo, construyendo. Venga, todo listo. ¿Has hecho ya la misión del cuadro de mayo de Star Wars o qué? Sí. ¿Todas? Yo me... Todas. ¡Joder! Ahí me quedan dos. Yo me gano 14 partidas seguidas con 25 skin. ¡Madre mía! Tú eras una crack. Yo no. Yo soy muy malo. ¿Qué juegas? ¿En Play o dónde juegas? En Play. Sí, sí, yo también. Pues me iba a poner con el Assassin's Creed Bajala, pero... Como he visto que estaba actualizado, lo actualizaron allá el Fortnite. Digo, anda, pues iba a echar una partidilla. Yo con el... Yo he jugado una partida con el láser y me he matado a 19. ¡Madre mía! Pero eso es una pasada de puntuación, de skill. Yo como mucho mato 4 o 5. Bueno, vamos allá. ¿Este es el juego que más te gusta o qué? Sí. Ok. Genial, la que están liando ahí los jardineros. Están con la motosierra, están ahí rompiendo... ...madera. Sí, sí. Los del ayuntamiento. Al menos hay un ruidaco que no vea. Bueno. Yo solo me aprendí o ese de Star Troopers, esto. El sitio ese. Porque he ido siempre ahí a donde señaló en el mapa. Ahí al lado de los Jonesy. Ese es el único sitio que me sé de los Star Troopers, esto. De Star Wars. No, ¿y en pisos? Ahí también, ¿no? Cerquita, ¿no? Por ahí por la carretera, creo, ¿no? Es que no he ido ninguna vez y por eso no me lo he aprendido. No, en pisos donde el reloj. ¿El reloj qué? ¿La X esa de la guerra o no? Es un poquito más para atrás, creo. Es un poquito más para aquí, creo, ¿no? No, ahí. Porque he caído ya antes en pisos y he conseguido dos. Vale. Pues vamos allí, si quieres. Vale. Vamos ahí. A mí está lo de la guerra. Misión de resistencia tengo que ir a la Serradero, pero bueno. Yo lo que me interesa es esta. Queda una, tío, por completado. Infligir daño a oponente a menos de 30 metros con el fusil de explorador. Explosionador y bloquear ataques con la espada láser. No he bloqueado todavía ni un ataque, tío. Con la espada láser. Los asteres yo tuve que es amigo mío de mi hermano pequeño. Lo conozco cuando tenía tan solo 50 suscriptores. Ok. Sí, así empecé yo también. Con poquitos suscriptores. Ya llevo cuatro años. Ahora tiene... Ahora tiene 1340 suscriptores. Está muy bien. Voy a ver si llego a los mil. Ya me queda poco. Mira, pues venga. Tenemos que ir juntos, ¿eh? Que si no nos matan, ¿eh? Mira, ¿dónde el reloj está como... No sé, tú vete para allá. Vete. ¿Dónde, dónde? Sé que no sé dónde es. No sé. Mira, pues aquí. Yo estoy tirando para adelante. Donde tú habías marcado, más o menos, o algo. Ojo, ¿eh? Opa. No está, que no te veo. Ah, vale. Ya te veo, ya te veo. Cuidado, hay alguien por aquí, ¿eh? Cuidado, está... Está farmeando ahí, ¿eh? Me ha matado. Cuidado, cuidado. Sí, me ha matado, te lo he dicho. Te lo he dicho. Toma. A mi amiga no se le pega, hombre. ¿He cogido ya tu tarjeta? ¿Sí, no? Sí. Ya, pues vamos... A resucitarte, a ver si puedo. Este está muy bien el coche de la hoy. El roguillo ese también mola, el white black ese, pero... Este va fenomenal. Aunque se va mucho... Cuidado, ¿eh? Así nos van a facilitar aquí. Cuidado. Cuidado, nada más que... Nada más que una bombona me ha dado tiempo a coger. Si es que no he visto ni el reloj, guilla. No he visto ni la torre de reloj esa que tú me dices. Y el coche ha salido volando, tío. Bueno, tengo una bombonita, pero no tengo ni arma ni nada, ¿eh? ¡Dios, qué cacho perro que tiene! ¡Un primo! ¡Mamma mía! ¡Eso te come! ¡Eso es una bestia! ¡Ostras, qué pedazo de rato! ¿Se ha hecho vida? ¿Se ha hecho vida? ¿Se ha hecho vida? Y pongo la tienda de campaña. Perificio no validando de mamá enviado la tienda. Aquí sí, ¿no? ¡Qué bueno! ¿Tengo algo guardado? Sí, mira, tengo... Bendita y... Y un arreglador. Da igual. Aquí tengo un cofre. Avísame si te sale la... De esa, el... ¿El láser? Sí, exacto. La espada láser. Estaría bien cogerla. Tengo algún pez que otro. Pues si quieres peces. Y hay que coger más cositas, ¿eh? ¿Me quieres matar o...? ¡Eh! Tengo un sabre láser. ¿Qué he visto por aquí? Tengo aquí una arma buena. Aquí. El... El fusil. Es el fusil. Pero va muy bien también el fusil, ¿eh? Ojo, fase 2, fase 3. Estoy cogiendo luz. Yo estoy cogiendo luz de aquí para ponerme... ¿Vale? Podríamos ir a la guerra, si quieres. Cuéntate que vamos a ir a la guerra. Lo que pasa es que ahí vamos a durar menos. Pero bueno. Coge luz. ¿Va en tu coche? Vente. Vamos para... ¿Qué se ha picado ese? ¡Por aquí! ¡Eso sube! Me creo yo que... Vaya tela. O la conducción. Oye, ¿y eso que sale por ahí? ¿Que salen ahí como chispitas? ¿Eso de la guerra o qué? ¿Lo sabes tú o no? No. Dios, que están allí, tía. Que me he quedado aquí topillado. Que le den al coche. Que me voy. Yo no veo a ninguno. Venga. Uno. Otro. 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 Venga, que ahora dan cosita aquí. Ven. ¡Luz! ¡Corre! A coger municiones de todo. ¡Corre! Uy, mira cuántas cositas no han dejado. ¿Dónde está? Esta chica se me va. Ah, está allí. Se ha quedado ahí un poquillo pillado ella. Ahora el otro, tío. Ahí. Me va a dar el capital. Yo aquí me... Venga, ya está muerto. Muerte, muerte. Ahí, hombre. Muerte. Muerte. A ver. ¿Qué, tío? Me voy a curarla. Yo creo que es que se ha ido. Sí, se ha ido. Yo lo que hemos liado aquí, ¿no? ¡Oh, peta! ¡Muchos! Y acá le has curado a la niebla curativa esta. A la peñita esta. No sé si... No. No se lo puede. Ahora necesito... ¡Muy... Ahí está. Ok. Bien. Yo creo que me voy, con la música a otra parte, a ver. Tenía yo mi cochecillo y tal, ¿no? También. Un poco de gasolina, pero bueno. Eh, eh, este me interesa. Bueno, hombre, que me van a venir. Me cago en la mano. ¡Corre, vámonos! ¡Eros pilla! ¡Son dos! ¡Maldito! ¡Corre! ¡Que nos revienta! ¡Vamos! 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 Está muy oscuro, pero bueno. Está ahí abajo. El cofre. Ahí. Por lo menos un escudo, veo. Este es bueno también, tío. Ahí, firmamente. Voy sin escopeta, pero bueno. Está, tío, ya me he cogido el fusil de tirada. Me cago en la mar, Serena. Tid ariete. A ver. Creía que era de estos, pero bueno. Cómo me he escapado de los otros dos. Cómo me he escapado. Cómo me he escapado. Cómo me he escapado. Tocando, y encima, Fraser. Deja. Cómo me he escapado. Terclandura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No lo veo. Gracias. No lo veo. 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 toma historia magistral ahí chavales que os parece como lo he campeado y con dos que se me ha ido uno del equipo que estábamos en dúo pues yo creo que muy bien chavales así que un saludo para todos Peñita, victoria magistral ahí potente